Buenos días Borja del Campo, gerente de la Federación del Principado de Asturias. Desde hace bastante tiempo, buenos días. 30 años, estamos aquí en este primer triangular que se está celebrando en el Real Club de Gol de las Palmas. ¿Qué te ha parecido en primer lugar la idea de este primer triangular de unir a tres equipos y más sobre todo pensando en competiciones ya importantes? La idea es brillante, se la tenemos que agradecer a Luis Llanes. Para nosotros es muy importante este triangular a primeros de año. El primer Inter que tenemos dentro de la temporada es el de chicos sub 18. En el norte no te voy a explicar cómo es la temporada de invierno, tenemos bastantes dificultades para poder entrenar y el poder venir a las islas, disfrutar del tiempo y sobre todo participar y que los chicos estén en competición es fundamental para nosotros. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué te ha parecido el campo? Que es verdad que hay que disfrutar de las islas, pero hemos venido en un momento... Bueno, el tiempo está apretando. Tiempo asturiano. Tiempo asturiano. Tiempo asturiano. Que tenemos una pequeña venta. Sí, sí. El campo, pues fíjate, no conocía el campo, es una maravilla. Te comentaba antes fuera de la entrevista que subiendo cuando vienes del hotel dices es imposible que haya un campo aquí y cuando coronas y ves esta maravilla, pues es fantástico. Está en unas condiciones que, claro, nosotros no estamos acostumbrados, como te digo, por el tiempo en Asturias y nos hemos encontrado unos greeners que están de velocidad como el Tour y para nosotros es una experiencia genial. Nos va a servir para el Inter que te digo de los U18 y todo positivo. Quiero dar las gracias a Diego como presidente, a Salvador, el presidente del club, que nos cede las instalaciones, a Luis y Octavio que nos tratan como si fuéramos canarios y la verdad es que de todo para bienes. Hemos decidido que esto sea vitalicio. Nada de rotar por las tres y nos lo hacemos siempre aquí. Muy bien. Y ya por último, Borja, ¿cómo está la cantera asturiana? Bueno, sabes que esto de las canteras es por picos. Tuvimos una época muy buena en la que teníamos un grupo de ocho niñas que nos llevaron a lo más alto. Ganamos cinco de seis años seguidos del Inter absoluto femenino y ahora pues en chicas estamos más, tenemos que trabajar evidentemente y a lo mejor estamos bastante mejor en chicos. Entonces es por picos que cojas una buena grupo de chicos que es fundamental que entre ellos se lleven bien y que hagan grupo y a trabajar. Es lo que nos toca. Muy bien. Pues muchísimas gracias Borja por estar con nosotros aquí en Parcuatro Medias. Gracias a vosotros.